En los últimos años el reciclaje se ha convertido en una fuente económica, sin embargo es importante que haya concientización y contribuir al medio ambiente con el manejo adecuado de los residuos tanto ferrosos y no ferrosos. Y darle el valor que requiere, el hecho de no contaminar más nuestro medio ambiente, también hacemos campañas de recolección, de reciclaje, les enseñamos sobre el reciclaje y la importancia de esto, que es contribuir al medio ambiente, el hecho de poder manejar adecuadamente todos los residuos y de no seguir contaminando nuestro planeta. Muchos de nosotros desconocemos cuánto daño crean los electrónicos, cuánto daño crea el tener acumulado todo tipo de chatarra. Nosotros tenemos diferentes tipos de materiales, ferrosos, no ferrosos y electrónicos y nos enfocamos en que todos vayan de la mano, en cantidades iguales, porque todos generan diferentes contaminantes que vienen agravando a nuestro medio ambiente. Compramos aluminio, acero, bronce, cobre, hierro sólido, en todos sus tres tipos, todo lo que es electrónicos y tarjetas. Expresó que ante el avance de la tecnología han incrementado los desechos electrónicos. Hemos dado cuenta de que el avance de la tecnología es lo que más se está generando ahora, los desechos electrónicos. Noticias 12, Darlene Tellez.